Muy buenas noches, el día de hoy nos estamos conectando desde la página de Reds University para tener una entrevista importante porque tenemos como invitado a Javier Arrizábalo. Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Un saludo desde Perú allá hacia España. Javier es muy conocido, es docente de la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado en Chile su maestría en planificación, en ILPES, es una persona muy reconocida en el campo académico porque ha llevado adelante una serie de textos que reivindican las propuestas marxistas para transformar la sociedad. Arrizábalo, ¿qué tal? Un saludo brevemente, coméntanos cómo estás por allá, cómo están las cosas, creo que has estado también por el continente hace poco. ¿Qué tal Víctor? Un gusto, buenas noches a usted en particular y a todas las personas que nos vayan a escuchar. Agradezco muchísimo la invitación, es un gusto, uno piensa en el Perú y enseguida aparecen apellidos como Mariategui y tantos otros y la verdad es que es un honor para mí y un gusto poder colaborar con ustedes, ojalá que la acción sea fructífera. Aquí las cosas están, pues lamentablemente, como es propio del capitalismo en la actualidad, hay problemas sociales graves y más allá del caso español propiamente, me parece que es evidente que lo que salta a la luz a escala mundial es el desorden, el caos, la destrucción, la devastación que nos ofrece como única opción la supervivencia al capitalismo. Eso no quiere decir que podamos decretar su liquidación de un día para otro, sí, que tenemos que ir, a mi modo de ver, incondicionalmente hasta el final en la defensa de lo que al fin y al cabo son las aspiraciones legítimas de la mayoría. Ahora podremos hablar de todo esto. Javier, tú hace poco publicaste un texto que queremos que el día de hoy nos expongas, que es este texto que lo has llamado Enseñanzas de la Revolución de Octubre. Hemos visto algunas presentaciones virtuales, acá en Perú muy pocos lo hemos podido adquirir, evidentemente ya después de esto tal vez algunos links para ver entrevistas u otros que nos puedan meter un poco más al tema. ¿Nos puedes explicar un poco de qué trata este libro, por qué la importancia de la Revolución de Octubre, hoy más que nunca, que para muchos ya no es necesario postular una revolución socialista? Acá en el continente hemos tenido una experiencia de una gran marea de gobiernos progresistas que han obviado muchos de ellos el fondo de la Revolución de Octubre. Tenemos entendido que el texto tuyo busca analizar las principales discusiones, las principales propuestas que lanza este hecho histórico que cambia diametralmente el escenario mundial, al igual como lo fue la Comuna de París en un determinado momento. No sé si nos puedes explicar un poco este texto, cuál ha sido la intención, qué es lo que has buscado y un breve, unos 20 minutos y después conversar un poco sobre el mismo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el libro, el texto del que hablamos es precisamente este, Enseñanzas de la Revolución Rusa. Es un texto grueso, son algo más de 800 páginas. Ahora explicaré algunos aspectos de la estructura, no tenemos tiempo de desarrollarlo con detalle. En todo caso voy a ver cómo podemos hacerles llegar a ustedes algunos ejemplares, porque será seguramente, ojalá, dicho con toda humildad, un aporte. Y además creo que lo será, y no hace falta la humildad, por otra parte siempre recomendable, porque el libro tiene una parte grande de él que es fundamentalmente la recopilación, de copilación, eso sí, muy cuidada, en castellano, en español, de toda una serie de textos que proceden directamente de la experiencia revolucionaria. Pero creo que hay un preámbulo necesario, que la propia pregunta lo apuntaba, que tiene que ver con esta ideología, en el sentido peyorativo, si se quiere, en el sentido de correa de transmisión de determinados intereses, que plantea que la revolución rusa sería cuestión de otro siglo o de otros siglos atrás, que es la misma ilusión tramposa, digámoslo así, intencionada o malintencionada, de camuflar la realidad, que plantea que no existen las clases, ni el conflicto entre ellas, etcétera, etcétera. Una de cuyas expresiones más perfiladas fue aquella frase terrible, de la sí mismo terrible Margaret Thatcher cuando decía que la sociedad no existe, que lo que existen son simplemente individuos, contra toda la evidencia contraria que revela que la solución a los problemas sociales solo podrá ser obra, obviamente, cabría añadir, de la actuación colectiva, de la organización y actuación colectiva. El punto de partida del texto yo creo que se puede resumir con dos elementos muy breves. El primero, ¿por qué eso que se señalaba, yo creo que muy agudamente, muy acertadamente, en la pregunta, ¿por qué en 2023 tiene sentido hablar de esto? Y lo que constatamos hoy, en 2023, es que las aspiraciones legítimas de la mayoría de la población, que está integrada por quienes vivimos de nuestro trabajo, por oposición a quienes viven del trabajo ajeno, son aspiraciones que todo el mundo conocemos perfectamente, es decir, el empleo, el ingreso, la vivienda, alimentación, transporte, vestido, sanidad, enseñanza, cultura, reivindicaciones que son legítimas porque emanan de la mayoría y porque son perfectamente factibles hoy a partir de la productividad que provee nuestro propio trabajo. Y, sin embargo, esas aspiraciones legítimas no solo es que no se verifican, sino que cada vez son más negadas. Baste mencionar, por ejemplo, el hecho de que la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación del Sistema de Naciones Unidas, calcula que hay más de 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo cuando la población mundial recién alcanzó los 8.000 millones y la propia FAO reconoce que se producen alimentos que podrían nutrir, a razón de 2.700 calorías diarias, a 12.000 millones de personas. El hecho, por ejemplo, de que la OIT reconozca que en el mundo hay más de 200 millones de desempleados, es decir, gente que contra su voluntad trabaja cero horas y no recibe ingreso, en una misma sociedad en la que hay quien trabaja para poder llegar a fin de mes, dicho de forma coloquial, 60, 70, 80 horas e incluso más semanales. Podría extenderme, esto afecta al conjunto de los países, sabemos la recurrencia de las crisis y esto lo he formulado como una suerte de crisis crónica, entre comillas, si se quiere, del capitalismo. Sabemos la presencia de las guerras, incluso en esa región que se nos presentaba como supuestamente referente de un capitalismo bueno, civilizado, con rostro humano, Europa y vemos cómo fuentes del Pentágono estadounidense reconocen, lo publica New York Times, que se calcula ya en más de 500.000 el número de muertos, de personas muertas, en esta terrible guerra de Ucrania. Y el trasfondo tiene que ver fundamentalmente con las particularidades de cómo se expresa, con el hecho de que el mercado mundial, tal y como señalaba Marx en esa obra, el capital, en su libro tercero, capítulo 15, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, la tendencia descendente de la tasa de ganancia, como el mercado mundial, el mercado que va a ser mundial, que es mundial ya bajo la dominación capitalista, es pequeño desde el punto de vista de poder absorber todas las necesidades de valorización del capital. Aquello que Engels, en el prólogo a la edición británica del Capital de 1886, expresaba con tanta nitidez cuando decía que mientras que la productividad aumenta en una progresión geométrica, sin embargo, el mercado, el mercado mundial, solo lo hace en una progresión aritmética. Por tanto, lo que identificamos es que los problemas no proceden de una forma u otra de gestionar el capitalismo, que en todo caso puede tener alguna relevancia, pero que lo más sustantivo es que se trata de la naturaleza intrínseca del capitalismo, la que provoca eso que podemos formular en definitiva, como que el capitalismo no es solo que ya no tenga ninguna capacidad de desarrollar sistemáticamente las fuerzas productivas, sino que, por el contrario, cada vez procede a una destrucción de ellas, asimismo, más sistematizada. Bajo esta premisa, entender de la historia lo que la historia nos ofrece, identificando procesos de crisis, procesos en particular de revoluciones, como aquello que podríamos identificar en torno a la idea de que la historia se acelera, si queremos decirlo así, es una forma de expresar el hecho de que deja ver con más nitidez sus elementos determinantes, es decir, el conflicto de clase que si no. Y el otro elemento previo, que me parece que es muy clarificador, viene expresado por este texto que leo rápidamente. En los dos primeros meses del año 1917, reinaba todavía en Rusia la dinastía de los Romanov. Ocho meses después estaban ya en el timón los bolcheviques, un partido ignorado por casi todo el mundo a principios de año, y cuyos jefes, en el momento mismo de subir al poder, se hallaban aún acusados de alta traición. La historia no registra otro cambio de frente tan radical, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante una nación de 150 millones de habitantes. Es evidente que los acontecimientos de 1917, sea cual fuere el juicio que merezcan, son dignos de ser investigados. ¿Quién podría creer, escribirá a este respecto, con tono indignado, el general ruso Tzaleski, que un empleado de tribunales o un guardián del Palacio de Justicia hayan podido convertirse de repente en presidentes del Congreso de los Jueces de Paz? ¿O un enfermero pasando a ser director de ambulancias? ¿O un peluquero alto funcionario? ¿O un alférez ayer a generalísimo? Un lacayo de ayer a un peón pasando a ser, o un peón, perdón, pasando a ser prefecto. El que todavía ayer engrasaba las ruedas de los vagones, convirtiéndose en jefe de una sección de la red o en jefe de estación. Un cerrajero designado a la cabeza de un taller. ¿Quién podría creerlo? Había que creerlo. No se podía dejar de creer en ello, ya que los alféreces habían derrocado a los generales. El prefecto, antiguo peón, había puesto en razón a los amos de la víspera, los engrasadores de ruedas de vagones habían organizado los transportes, los cerrajeros, en calidad de directores, habían puesto en pie a la industria, Trotsky, historia de la revolución rusa. Parece que este texto breve concita, concentra elementos muy sustantivos acerca de lo que la revolución hace posible. Una revolución que definimos, las fórmulas del propio Trotsky, en los términos más inmediatos. La irrupción de las masas en la vida pública para tratar de tomar las riendas de ella, las riendas de su vida. Bien, el texto, por centrarme un poco y así tratar de ceñirme al tiempo que me proponen, porque realmente la temática es prácticamente ilimitada, conecta con todo, hay un montón de elementos. Voy a intentar ser muy esquemático y, en todo caso, quizá los aspectos que puedan ser de mayor interés podemos debatirlos posteriormente, incluso hacer una segunda sesión, lo que ustedes consideren. El libro se estructura en dos partes, más un epílogo. El epílogo, propiamente, es lo que llamo las enseñanzas de la revolución rusa, entendiendo que en torno a este análisis no hay ninguna apreciación, ninguna aproximación nostálgica, ni tampoco de búsqueda de ningún recetario universal, la aplicación inmediata, hablando con compañeros, compañeras del Perú. Me viene a la cabeza aquel congreso del año 1929, fueron dos, el sindical en Montevideo, el político en Buenos Aires, de la tercera internacional ya estalinizada, y esa delegación maravillosa peruana, inspirada en las lecciones de quien cité antes, de José Carlos María Teguino, cuando planteaba las necesidades de adaptar cualquier discusión a las singularidades de Perú, precisamente estudiadas, estaba por Tantiero, eran varios en la delegación, y cómo a las órdenes de Codovil, aquel dirigente siniestro, que también ocupó un lugar siniestro en la experiencia revolucionaria española, actuando contra ella en los años 30, decía que no había lugar eso y les marginaban. Está muy bien expresado en este librito del historiador tristemente fallecido, Flores Galindo, la agonía de la Comité en relación a esta experiencia. Entonces, no buscamos ninguna receta, no buscamos ninguna panacea, sí buscamos comprender, sí buscamos comprender buceando en lo más potente de nuestra historia, historia de, repito, quienes vivimos de nuestro trabajo, la clase trabajadora. De modo que el libro tiene dos partes. Cuando se cumplía, se iba a cumplir el centenario de la revolución rusa, en el año 2017, yo tenía detectada una falencia que era la ausencia en castellano de textos que recopilaran el conjunto, por lo menos, de los principales documentos, textos, resoluciones, decretos de la experiencia revolucionaria. Medía la tarea de recopilarlos, una tarea bastante laboriosa, también bastante reconfortante, donde estuve obligado a acotejar distintos textos, distintas traducciones a distintos idiomas, consultar, casi masacrar a algunos amigos que, en particular uno colombiano y una búlgara, que hablan bien ruso y le podían ayudar con textos directamente. Pensaba que era positivo poner esos textos a disposición del conjunto del público que lee castellano desde el punto de vista de lo que nos puede aportar a la comprensión de eso que buscamos, es entender cómo se determinan los procesos sociales para dotarnos de instrumentos de cara a una intervención que verdaderamente puede abrir una salida a los problemas. Ese es el bloque central del libro, antecedido por una introducción, que al final fue bastante extensa, de algo más de 200 páginas, realizada por mí y del epílogo que decía. En relación a la presentación, yo sucesivamente abordo las distintas cuestiones formuladas en términos de preguntas. En primer lugar, situado, aunque brevemente en este espacio, el por qué estudiar la revolución a la luz de no identificarlo como una experiencia ajena a nuestra realidad, sino conectada con ella, y por eso precisaré que en ningún caso formularía la tesis de que fracasó la revolución, me parece más bien todo lo contrario, mostró que había salido a los problemas, aunque esto no pudiera culminarse, menos aún en un país aisladamente, aquella fórmula de Buharin del 24, del socialismo en un solo país, acogida con entusiasmo por Stalin en el 25, simplemente es frontalmente incompatible con todo el legado del propio partido bolchevique de la tradición del marxismo. Entonces, el punto de partida, fijado eso, es en primer lugar, cómo estudiar la experiencia de la revolución bolchevique. E importa, a mi modo de ver, importa el método, importa de qué herramientas nos dotamos para intentar poner eso que coloquialmente podríamos llamar orden explicativo, es decir, la explicación va a dar redundancia a lo que ocurre partiendo, obviamente, de la base de que lo que ocurre no resultó la casualidad. ¿Cómo estudiarlo? Y ahí aparece una concepción materialista del mundo, un método, una forma dialéctica de pensar y sobre esta base, la comprensión de cuáles son los reguladores del proceso de acumulación del capital a escala mundial en el marco de dicha escala, de esta escala. Es que se sitúa la economía rusa, soviética, pero también con todo lo que aporta, bueno, en primer lugar, el cómo. En segundo lugar, una cuestión muy interesante desde mi punto de vista que tiene que ver con por qué triunfa la revolución y por qué constituye un hito histórico. Estas dos preguntas se abordan en el segundo apartado de la primera parte. ¿Por qué triunfa la revolución? No es una cuestión, obviamente, menor, puesto que constantemente estamos viendo experiencias de estallidos sociales en las que, a diferencia o al contrario de lo que dicen muchos dirigentes de que, bueno, la sociedad se derechizó, la clase trabajadora se derechizó, es decir, una especie de profecía autocumplida puesto que la clase trabajadora no está ni derechizada ni deja de estarlo. Es resultado de su intervención, de cómo actúan o no o en qué sentido quienes tienen la capacidad desde la dirección de las organizaciones que, lamentablemente, las nuestras, las de la clase trabajadora, a menudo no funcionan internamente de manera democrática por qué triunfa la revolución. Y esto es fundamental porque son las clases en conflicto, la explosividad que provoca la supervivencia al capitalismo, pero también cómo se articulan en torno a una serie de reivindicaciones ese elemento de irrupción de las masas y dos elementos organizativos de primera importancia que no son, repito, recetarios para cualquier país, pero sí aportan mucha información. Primero, órganos, verdaderos órganos democráticos de frente único, representación de la clase trabajadora de los sectores populares como lo fueron los soviets en la experiencia soviética. Es decir, órganos de representación, embriones de un poder que no es de la minoría sino que es un poder de la mayoría. Y, por otra parte, el partido, esta palabra muchas veces denostada intencionalmente, intencionalmente en castellano, que es simplemente la representación política organizada, estructurada de los intereses de una clase, en nuestro caso, de la clase trabajadora. El partido, que fue lo que hizo posible que, a diferencia de febrero del XVII, el triunfo de la revolución en octubre del XVII, no supusiera la cesión del poder recién conquistado a ciertos referentes, ciertos representantes de la minoría dominante, sino que, por el contrario, constituyera de forma inmediata un Estado, un Estado obrero, un Estado obrero y campesino, un Estado de la mayoría, un Estado que, automáticamente, en las primeras 24 horas, y no es esto que nos dicen hoy, de 100 días de trego, algo parecido a un nuevo gobierno, en las primeras 24 horas, perdón, emite decretos tan relevantes como el decreto de la tierra o el decreto de la paz, los que están más directamente pegados al sentir de esa sociedad que clama por la paz, perdón, por el pan, por la tierra. ¿Por qué es una conquista histórica? En realidad, esto que estoy diciendo ya lo revela, los decretos, las medidas, que inmediatamente, inmediatamente, se ponen en marcha y ello, a pesar del carácter atrasado, limitado, de la economía rusa, que no permitía grandes saltos de un día para otro, habría sido distinto, especulando retrospectivamente si hubiera triunfado la Revolución Alemana a finales del 18, principios del 19 o en el periodo 22-23. El hecho es que tiene lugar un proceso que automáticamente abre numerosas salidas y yo lo documento con todos los primeros decretos, decretos que plantean cuestiones de tanta relevancia, por ejemplo, hoy desde la perspectiva latinoamericana, como el repudio de la deuda, la prohibición de la especulación, el decretar, establecer la plena igualdad legal de la mujer y el hombre y poner los medios para que esto se verifique, el derecho de autodeterminación de los pueblos, qué importante, particularmente hoy cuando padecemos de nuevo y no quería dejar de mencionar mi absoluta solidaridad con el pueblo palestino y constatamos cada día cómo se niega la soberanía nacional más elemental a un pueblo y además se le somete al genocidio que está en curso en estos días. Conquistas que tienen que ver con todos los ámbitos, con el ámbito de que sea la mujer quien decide sobre su reproducción de acuerdo a los medios técnicos disponibles, al conocimiento científico disponible, con el decreto que establece el derecho claro a la interrupción del embarazo porque ya no va a mandar sobre el cuerpo de las mujeres ningún Estado, ninguna Iglesia, sino que van a ser ellas mismas, aunque es verdad que en el año 1936 Stalin liquidó este derecho como tantos otros. Entonces me parece importante en el libro consignar, quizá, no sé, tu caso Víctor, su caso Víctor, el mismo mío, quizá no necesitamos consignar documentadamente por qué constituye un hito histórico, pero me parece que para una discusión abierta y seria, rigurosa, es muy importante consignarlo. No es una cuestión, digamoslo así, de gustos, de ideología en un sentido superficial, sino de la constatación objetiva de cómo efectivamente, a partir de la expropiación del latifundio, a partir de la expropiación del capital, del gran capital, se abre la perspectiva de una sociedad en la que los recursos, las posibilidades de la nación se pongan a servicio del conjunto de la nación, con lo cual, lo cual se verifica de manera, yo creo, muy nítida en la experiencia, en la experiencia rusa. Automáticamente, visto esto y frente a la ilusión que podría quizá tener alguien en la propia experiencia soviética, en la experiencia del propio partido bolchevique, había dirigentes que confiaban, ¿no?, los comunistas de izquierda, Agujari en ese momento, luego giró, ¿no?, cuando planteaban simplemente, estaba ahí también Pelo Bacensky, un gran economista, planteaban simplemente la idea de que, como que podría decretarse de un día para otro y no, la realidad es que lo que permite la experiencia revolucionaria triunfante es abrir una transición y esta palabra es muy importante porque a menudo se pervierte, se pervierte en Chile, en España, en Brasil, cuando se habla de una transición a la democracia que precisamente acota sus límites y que está basada en la terrible impunidad que padecemos en nuestros países, como se revela, por ejemplo, muy nítidamente en el propio caso español, ¿no?, ¿a qué dificultades se enfrentan? Ya hay dificultades de distinta índole, por una parte está la base económica tan atrasada, por otra parte hay aspectos situados en el terreno político, en el terreno cultural, en donde no se decreta, valga la paradoja, hablando antes de sí, decretos jurídicos, donde no se puede decretar, imponer, establecer de un día para otro un cambio en la mentalidad de las personas, un cambio en la forma de conducirse, hay una transición que integra necesariamente la retroalimentación de aspectos económicos y aspectos políticos, culturales, bajo la premisa de un funcionamiento democrático de las organizaciones de las que se ha dotado el propio proceso revolucionario. En este contexto de dificultades es donde se entiende lo que podríamos llamar una suerte de tormenta perfecta que permitirá, que hará posible, que llevará, de hecho, a la burocratización de la experiencia soviética. Yo lo planteo esto en términos de la siguiente pregunta. ¿Era inevitable una degeneración burocrática de la experiencia soviética? Y la respuesta es bastante sencilla, la respuesta es que no. Es verdad que muchas veces en el lenguaje coloquial, en las conversaciones, digamos, más superficiales, se dice, bueno, todo acaba mal siempre, como si fuera una inevitabilidad, pero habría que decir que la única argumentación posible para pretender que siempre acaba todo mal es decir que el ser humano es así, pero ocurre que el ser humano no es de ningún modo descontextualizadamente del marco histórico en el que vive y cuando el marco es de transición, ahí se abre esta perspectiva de la propia modificación de los seres humanos en torno al proceso que les hace plenamente dignos, capaces, conductores de su vida en el día a día y esto de forma colectiva con todo el espacio para los deseos, las ilusiones individuales. ¿Es inevitable? No, no es inevitable y si no es inevitable quiere decir, si no hay ninguna forma seria de argumentar que era inevitable la burocratización, hay que ir a las circunstancias particulares que concurren y esto incluye desde el hecho de esa base económica tan atrasada hasta el hecho que se expresa finalmente en la modificación, digamos así, sociológica del partido bolchevique que pasa de ser un partido eminentemente de obreros y campesinos a acabar siendo un partido enseguida en menos de una década. Esto está muy bien estudiado en el libro de Pierre Brouet el partido bolchevique que pasa a ser un partido de funcionarios esencialmente. Todo esto voy atropelladamente, planteo muchas cosas en la idea de presentar el esquema. Todo esto está desarrollado con los datos correspondientes, con las citas correspondientes, etcétera, etcétera. A partir de esto, a partir de lo que acabo de exponer, hay un balance primero. El balance primero es que no creo que en ningún caso deba hablarse ni de fracaso ni de fin de ciclo, como muchas veces se dice. Es decir, la idea de enterrar en la historia esta experiencia como si fuera algo del pasado, algo agotado, algo irrelevante hoy, siendo que lo que sostengo es que de ahí podemos encontrar muchos elementos que nos aporten a la comprensión de cómo funcionan las cosas sociales y cómo intervenir en relación a ellas. En particular, es bastante disparatada esta tesis del fracaso, como se revela en el hecho de que si la experiencia soviética fracasó, es que podría haber triunfado, podría haber tenido éxito. ¿Y cuál habría sido su éxito? Su éxito habría sido que habría permitido en un solo país, aisladamente, completar la transición a una sociedad verdaderamente sana, a una sociedad comunista. Salta a la vista que eso no podía hacerse en ningún caso. Más bien, lo que decíamos, lo que podríamos decir, y hay una anécdota muy interesante y es que Rosa Luxemburg escribió un libro sobre la Revolución rusa que cuando sale de la cárcel en noviembre del 18 al calor del proceso revolucionario, sus camaradas, sus compañeros, sus compañeras le explican que le faltan elementos, que no está muy fino y ya decide no publicarlo. Su albacea testamentario cuando fue asesinada el 15 de enero de 1919 fue Pol Lavi que se había salido con ella, con Liebnet, con otros dirigentes y con otros militantes fuera del SPD comprometido en la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, St. Paul Lavi vuelve al Partido Socialdemócrata y publica el texto. Y el texto, hay aspectos no afinados, pero tiene una conclusión que a mi modo de ver es maravillosa desde el punto de vista de su elocuencia. Dice, se puede discutir cualquier cosa, pero lo que revela la experiencia soviética, abre comillas, es que Lenin, Trotsky y sus amigos osaron, es decir, se atrevieron, mostraron que claro que es posible trabajar, poner los medios, avanzar en un proceso presidido por una orientación distinta, la transición a una sociedad sana que ponga el conjunto de recursos al servicio del conjunto de la población, lo cual, sabemos, se hurta y ese proceso de transición se revierte a partir de finales de los años 20 y se culmina esa reversión con las purgas de los primeros 30 que liquidan todo espacio de discusión democrática en el seno no ya del partido bolchevique sino de la propia sociedad rusa, soviética en su conjunto, por ejemplo, los soviets dejan de reunirse, por ejemplo, la comisión de la mujer, la cenoddel del comité central deja de reunirse, etcétera, etcétera. Después de esta presentación un poco apresurada viene la segunda parte que decía que son los textos que yo la llamo la experiencia soviética a través de sus textos que están agrupados en siete bloques antecedentes, uno, dos, del ensayo general de 1905 a febrero del 17, tres, 1917 de febrero de octubre, cuatro, octubre, el triunfo de la revolución y sus primeros resultados, como decía, decenas y decenas de decretos recopilados aquí, cinco, 1929, el debate de los años 20, seis, el gran giro y la degeneración burocrática, la revolución traicionada, siete, balance y conclusiones. También siempre contextos originales de la revolución, de los propios protagonistas, la revolución rusa tiene una particularidad que a mí me parece muy llamativa, es que los propios dirigentes fueron grandes teóricos. Yo soy profesor de economía política mundial y no puedo explicar rigurosamente la economía mundial actual sin recurrir a categorías teóricas como la del imperialismo como estadio del capitalismo o la del desarrollo desigual y combinado que fueron formuladas respectivamente por Lenin y por Trotsky. Es decir, este hecho singular de la experiencia soviética inédito, ninguna revolución ha dado dirigentes que a su vez tuvieran tamaña categoría desde el punto de vista teórico. Y finalmente hay un apartado con el que cierro mi intervención que es un apartado de epílogo, se llama así enseñanzas de la revolución rusa para la clase trabajadora hoy, no desarrollo nada, solo enumero rápidamente los siete apartados que constan, en primer lugar, que el socialismo no es un deseo sino una necesidad porque el capitalismo no es reformable y conduce a la barbarie. En segundo lugar, el camino al socialismo se abre con la revolución, ninguna ilusión en una cesión gratuita, amable, de privilegios por parte de la clase dominante, la clase explotadora. Tres, la toma del poder por la clase trabajadora exige su organización soberana con órganos de frente único y un partido obrero independiente, cuestiones a las que aludí, aunque muy de pasada, muy esquemáticamente. Cuatro, un estado obrero no es el socialismo pese a las capacidades que abre. La transición al socialismo necesita un amplio desarrollo de las fuerzas productivas y, por tanto, la extensión mundial de la revolución. Cinco, combatir el riesgo de contrarrevolución, nada está garantizado, nada está asegurado, desde fuera y desde dentro, esto es, centralismo democrático, plena libertad de discusión y, a partir de ella, plena unidad de acción y desarrollo de las fuerzas productivas. Seis, la clase trabajadora puede y debe aprender las enseñanzas de la historia y siete, dividido en dos partes, conclusión final, qué hacer para resolver los problemas actuales que no dejan de agravarse, qué aporta la experiencia soviética al respecto. 7-1, 7-1, son dos puntos, tenemos la alternativa, el camino al socialismo y el comunismo. Hoy es perfectamente viable en el año 2003 que toda la población mundial tenga la cobertura holgadamente de sus necesidades materiales y, a partir de ahí, que pueda desplegar todas las capacidades que definen al ser humano como especie, lo cual es negado para la inmensa mayor parte de la población mundial, incluso, y cada vez más, en las economías históricamente identificadas como avanzadas. Y, en segundo lugar, tenemos el instrumento que no puede ser que el de la organización independiente de la clase trabajadora bajo la premisa de que solo hay una forma de defender las aspiraciones, las reivindicaciones, sentidas, legítimas de la mayoría, que es hacerlo incondicionalmente, organizándose de forma independiente para defenderlo incondicionalmente sin someterlo a ninguna condición y, por tanto, hasta el final. Y a mí me gusta cerrar esta exposición, me va a gustar hacerlo, con una frase que creo que sintetiza muy bien esto de las enseñanzas, esta perspectiva que no es ilusoria, es como cuando en Palestina dicen nunca podrá haber un solo Estado. No, lo que se verifica cada día es que no puede haber dos Estados porque dos Estados consagra la colonización de la tierra palestina, impide el derecho al retorno, etcétera. Ocurre algo, podemos decir, análogo desde el punto de vista de que frente a la idea de que sería inviable una sociedad construida sobre bases sanas, la realidad muestra lo contrario, la experiencia soviética así lo reveló con todas sus contradicciones, dificultades de generación final y hay una frase precisamente, lo cité antes del propio Trotsky, un texto que se conoce como su testamento que dice la vida es hermosa que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, ha sido impactante la forma como has resumido rápidamente el texto que has presentado y que desde ya los invitamos a todos los que nos están viendo a revisarlo, a buscarlo en la medida de lo posible tratar de contar con algo más de información del mismo. Javier, antes de entrar a comentar un poco, yo me parece importante lo que acabas de decir en lengua española o en castellano o en alguna de las lenguas más vinculadas a nosotros en el continente como el portugués, muy poco se conoce de los documentos de la Unión Soviética, ¿no? Alguna vez hemos tenido la oportunidad de buscar textos que promulgaron sobre la cuestión de minería o el manejo de la tierra o el manejo agrícola y estos están en francés y muy poco, de muy poco acceso por vía virtual. Es interesante que hayas tomado esta tarea de recopilar los documentos porque en cierta medida muestran la experiencia de cómo se fue conformando el espíritu legislativo del conjunto de la revolución rusa, ¿no? Tú comentabas algunos elementos, ¿no? Que me parece antes de entrar ya al texto que marcabas muy claramente. Uno, que es imposible gestionar el capitalismo. Eso rompe diametralmente con esta onda progresista y que tú también tal vez en España la has vivido últimamente, ¿no? Con un sector de la izquierda que ve que solo es posible llegar a los gobiernos a arañar algunos derechos humanos. Pablo Iglesias decía que lo máximo que se puede esperar es aumentar los derechos humanos dentro del Estado búrgues y no es necesario retomar algunas ideas de la revolución rusa para poder transformar nuestra sociedad, ¿no? Y el segundo elemento que me parece muy rescatable es el tema de las enseñanzas de la revolución rusa. Tú comentas ahí muy claramente que es importante recopilar estas enseñanzas y es que es cierto, ¿no? En nuestros países se ha dado una oleada de movimientos que muy poco han tomado en cuenta la experiencia de la revolución rusa que es una experiencia que como tú bien marcas rompe muchos esquemas, ¿no? Al igual que la revolución cubana acá en este lado del mundo, ¿no? O sea, esta posibilidad de que puedan surgir lo que tú llamas lo que se categoriza generalmente como los frentes únicos del establecimiento de espacios de nuevo poder que puedan funcionar en paralelo al Estado burgués y que puedan dar un pie al tránsito a la construcción de una sociedad socialista y luego a una propuesta de una sociedad comunista evidentemente marcan un escenario que rompe o permite romper diametralmente con el fracaso que vienen teniendo los progresistas en nuestro continente. En ese marco, Javier, y un poco ha sido largo esto, ¿nos podrías reseñar actualmente cómo ves esto? O sea, porque mucho en nuestros países vemos que hay la necesidad de los grupos de izquierda y hay una gran cantidad de grupos de izquierda que ven la necesidad solo de gestionar el capitalismo y segundo, obvian las enseñanzas de la revolución de octubre. ¿Qué consideras? ¿Qué perspectivas ves? ¿Cómo se tiene que abrir este debate? Y creo que tu libro apunta un poco a eso. Sí, excelente. Tres cositas muy rápidas, como entiendo que sean bastante rápidas. Primero, nosotros, yo tengo un libro publicado en 2014 que acaba de salir originalmente, la tercera edición y en estas semanas va a salir una edición portuguesa en portugués en Brasil que se llama Capitalismo y Economía Mundial cuyo contenido, también un libro muy extenso, más de 700 páginas, cuyo contenido sustantivo es demostrar desde el punto de vista de la combinación de la aproximación teórica e histórica con los hechos empíricos, con la aproximación empírica que el capitalismo no es reformable. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de capitalismo hablamos de rentabilidad y nosotros sabemos que las exigencias de la rentabilidad y por eso lo que dice Pablo Iglesias no es verdad, no es que en el marco del capitalismo se pueda avanzar en ciertos derechos humanos, al contrario, en el marco de la supervivencia del capitalismo incluso lo que fueron conquistas históricas de la clase trabajadora están puestas en el punto de mira. Eso expresa con mucha nitidez, perdón porque parece un comercial. Recién he publicado la segunda edición de mi libro sobre la experiencia chilena durante la dictadura que les queda cerquita y ahí me parece que se revela con toda claridad que cuando el capital ve amenazada su posición de predominio primero, no va a parar mientes en nada para preservarla y segundo, de forma bien descarnada va a eliminar todo lo que son obstáculos para sus exigencias económicas. Por eso, el problema es que la rentabilidad hoy no es que sean incompatibles con que paulatinamente mejoren nuestras condiciones de vida al ritmo al que los avances científicos técnicos lo hacen posible sino que nuestras condiciones arrancadas hoy existentes están cuestionadas y hay todo un paquete que se identifica mucho en particular con la institución más connotada del capital financiero dominante que es el estadounidense que es el Fondo Monetario Internacional que tiene un paquete perfectamente diseñado a tal efecto. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí, Víctor, la clave radica en lo siguiente. Hay un texto muy recomendable, muy cortito, se encuentra fácilmente y de todos modos los textos que propongo si quieren me los piden y se los envío, un texto muy corto de Rosa Luxemburg del año 1899 que se llama Una cuestión táctica. Tiene varios textos con títulos parecidos Una cuestión táctica 1899 y ella distingue lo que es estar en un parlamento burgués como altavoz de estar en un gobierno burgués para hacer la política de la burguesía. Porque es distinto llegar a un gobierno que automáticamente establezca una posición que le va a llevar a la ruptura, claro, pero que establezca la posición de que si en un lado de la balanza ponemos los intereses de la mayoría no hay nada que lo contrarreste. Porque cuando nos dicen que se va a defender la enseñanza pública como derecho de la mayoría, como salario indirecto, pero se nos dice que hay que alcanzar no sé qué objetivo en torno al déficit público, la deuda pública, sabemos lo que ocurre finalmente. Por tanto, un hipotético gobierno emanado de la mayoría que se diera por tarea incondicionalmente defender las reivindicaciones y yo, Víctor, creo que entre nosotros debemos hablar de manera fraternal para lo que voy a decir en relación con el caso chileno. Plena, absoluta, incondicional solidaridad personal con todas y cada una de las víctimas del terrorismo de Estado que es a quienes dedico el libro, la segunda edición. Dicho lo cual, el gobierno de la Unidad Popular tenía un dilema o actuar en favor de las masas que iban muy rápido y muy fuerte o respetar un marco institucional que no admitía nada. Esto es para hablar otro día mucho más desarrollado. Pero lo digo porque al final lo que importa ¿qué es? No importa la posición maximalista, ninguna ultimatista, no importa ni siquiera o no importa lo que más que nosotros sepamos que no es solución del capitalismo. Lo que pasa es el compromiso, lo importante es el compromiso irrenunciable con organizarnos para defender las reivindicaciones hasta el final. Me parece, Víctor, que tu pregunta va por el lado, su pregunta va por el lado de que hay quienes dicen lo de las reivindicaciones, pero cuando hay campaña electoral, cuando asumen, se les olvidan las reivindicaciones y se acaban... Hay que meterlo en la gaveta, dice, ¿no? Hay que guardarla. No hay que decirlo porque la gente se asusta. La segunda cuestión, o se ilusiona, que es más peligroso, la otra cuestión es, es muy interesante lo que señalas, las formas organizativas. Hay un documento que existe en castellano muy interesante, se llama los cuatro manifiestos, tesis y resoluciones de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista. El texto es una joya, vale la pena, está disponible fácilmente en internet y digo esto porque en el cuarto congreso, en el año 1922, la tercera internacional se crea el 3 de marzo de 1919, asisten, entre otros, otro gran dirigente y teórico latinoamericano, bastante poco conocido, diría que incluso menos que José Carlos Mariatí que es Luis Emilio Reca Barrel, el chileno Luis Emilio Reca Barrel y es precisamente en ese congreso donde se acuña la fórmula del Frente Único Antiimperialista. La fórmula del Frente Único Obrero no puede ser universal cuando hay países en los que no hay clase obrera como tal, resultado de su posición dominada, etc. Frente Único Antiimperialista es muy interesante porque cuando, por ejemplo, a partir del año sobre todo 1935 se establece esta cosa del etapismo, hay que decir que 13 años antes ya la verdadera tradición marxista polchevique en Rusia tenía identificado que no había un recetario para todos como el Congreso de los Pueblos del Este, etc. Entonces, y lo último, muy breve. Mira, leo, no entero porque es un montón, pero leo algunos porque creo que responde o que aborda bien lo que tú señalas algunos de los textos de ese bloque del Triunfo de la Revolución y sus primeros decretos. Carta a los miembros del Central. A los obreros, a los soldados, a los campesinos, resolución sobre la formación del gobierno obrero y campesino, decreto de la paz, decreto de la tierra, decreto sobre el control obrero, declaración de derechos de los pueblos de Rusia, decreto sobre el régimen de ratificación y promulgación de las leyes, decreto sobre el derecho de revocación, decreto contra la especulación, orden contra los especuladores, decreto de creación del Consejo Superior de la Economía Nacional, decreto de nacionalización de los bancos, decreto sobre la puesta en práctica de la nacionalización de los bancos y las medidas indispensables derivadas de ella, decreto sobre la cancelación de préstamos estatales, decreto sobre la supresión de las cedencias, sobre la duración del trabajo, el límite de edad, el trabajo de las mujeres, sobre suspensión de trabajos y condiciones de despido y registro de los obreros, nacionalización del comercio exterior, armisticio y paz inmediata, milicia obrera, apoyo material a la revolución mundial, igualdad de derechos de todos los militares, principio efectivo y organización de la autoridad dentro del ejército, ratificación del tratado de Ebrecht, la paz, formación del ejército rojo de obreros y campesinos, instrucción militar obligatoria, prensa, monopolio de la publicidad, educación popular, erradicación del alfabetismo, matrimonio civil, niños y registro civil, disolución del matrimonio, decreto sobre la disolución del matrimonio, no obligan, habilitan la posibilidad, decreto sobre la abolición y categorías y grados civiles, decreto sobre la libertad de conciencia y las situaciones eclesiásticas y religiosas, decreto sobre la protección de la salud de las mujeres y me quedan unos 12 o 13 que me salto simplemente para a quemar ropa de forma acelerada, ver dos cosas, una intensa actividad legislativa, dos, que lo es, que es legislativa, no son unos bárbaros que imponen, constituyen un auténtico estado de derecho con toda la legitimidad, porque la legitimidad no la da ninguna expresión de la riqueza, sino que la da el pueblo, su conjunto representado a través de ese consejo de todas las rusias, de esa confidencia de todas las rusias, de ese congreso de los soviets de toda Rusia, es decir, la legitimidad más potente que se verifica democráticamente con principios, leí, mencioné de pasada, el decreto sobre la revocabilidad de todos los cargos, es decir, la democracia más elemental, más esencial, elegimos representar pero en la medida en que nos representes, si tu actuación deja de serlo, qué distinto, ¿verdad? En los estados burgueses dejas de ser representante porque no estás haciendo la labor de representación para la que hemos elegido. Fantástico, Javier, Javier, toda una maquinaria dándonos ahí los decretos que emitió la revolución rusa. Yo quería algunos, porque son muchos y muy poco conocidos en nuestro continente, muy poco conocidos, eso quiero resaltar, ¿no? Muy pocos conocen que hubo un proceso constituyente que llevó adelante esta primera etapa legislativa y después, como tú bien has aclarado constantemente, en el año 36, en la década del 30, empieza todo un proceso en el cual se desarticulan todos estos avances que tú has comentado y empieza a solidificarse algo que quería preguntarte, ¿no? y que tú has marcado muy claramente este tema del partido, la burocratización, el papel de los funcionarios, ¿no? O sea, el partido termina siendo un conjunto de funcionarios que en corto tiempo no termina teniendo ese vínculo directo con la clase trabajadora y el campesinado. Y son muchos los movimientos de protesta, más allá de la oposición de izquierda incluso que dirige Trotsky, que se van a ir colocando en distintos instantes durante la historia de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Javier, ¿tú cómo percibes estos elementos de burocratización? Ya has citado, nos has recomendado que revisemos el partido bolchevique de Pierre Brou, que creo que es importante, tiene varios textos que trata de analizar este tema, y así otro tal vez nos podrías comentar, o sea, ¿cómo podemos observar esto? Porque hay un, hay un tema generalmente en el, se puede decir en la izquierda del siglo pasado que se, que estuvo muy vinculada al estalinismo que es tener un solo referente, ¿no? O sea, tener solamente un supuesto salvador, un mesianismo que generalmente conduce a que haya un dirigente entronizado en los procesos y al final este cae y mucho de esto se termina diluyendo o hay muchos puntos a la personalidad, ¿no? En nuestro continente sobran ejemplos, muchos ejemplos de eso, ¿no? Nos podrías comentar esto y otra cosa más pegado a esto, ¿no? La lógica de que pegó mucho, ¿no? El socialismo en un solo país. María Tegui, como tú bien habías hablado al inicio tomando en cuenta este libro de Flores Galindo, La agonía de María Tegui, la discusión con el que se dio, que es un texto magnífico de Flores Galindo y que es virtualmente, ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte, esta lógica del socialismo en un solo país pegó mucho y acá lo que quiero oír es, María Tegui hablaba de la unión de repúblicas socialistas latinoamericanas, incitaba a una revolución indoamericana, decir, el socialismo indoamericano, retratando de que no había fronteras que nos divide y solamente las fronteras les habría creado los estados nación burgueses. ¿Tú cómo ves este escenario? Hoy en día levantar la perspectiva del socialismo por fuera de un solo país es factible, tú que paras viajando, tú que paras en los distintos debates, ¿es cada vez más metido este tema o se sigue viendo estas restricciones? Porque más allá de que puedas levantar un programa internacionalista, suele suceder de que no hay ese chip de que solo esto se puede conseguir por medio de una revolución a escala mundial y es algo que tú bien has retratado con este texto de los cuatro primeros congresos del internacional comunista, o sea, la esperanza era la revolución en Alemania, ¿no? Para poder oxigenar lo que venía sucediendo en la Unión Soviética, era la esperanza de que nazca en otro lado otro proceso muy parecido y que pueda llevar a gestionar, a tomar en sus manos la producción por parte de la clase trabajadora y el campesinado y eso en cierta medida no se dio. Bueno, la historia ya sabemos. Entonces, para ir resumiendo ahí lo que te decía, el partido y este tema del socialismo en un solo país, ¿cómo tú ves este escenario para adelante? Bueno, una precisión solamente, el tema de la asamblea constituyente yo creo que merecería una discusión específica, el gobierno provisional se tiró todo el tiempo que va desde febrero, marzo hasta octubre anunciando que alguna vez se iba a construir y nunca se construyó. Se construyó a partir del triunfo de la revolución y es verdad que en enero de ya del 18 se plantea un conflicto y lo que se constata es que la verdadera legitimidad radica en el gobierno emanado de los soviets, en los propios soviets y no en una asamblea constituyente que incluso estaba formada a partir de la existencia de partidos que se habían modificado drásticamente, me sería la pena discutirlo, no para ahora, en relación con los dos puntos que señalas. El primero, el tema de la burocratización, lo he dicho pero lo enfatizo porque frente a la idea tramposa de que es inevitable, es decir, olvidémonos Fukuyama, el fin de la historia o lo de Fácer que dije antes, etcétera, frente a ello la constatación de que no hay ninguna forma de sostener rigurosamente que es inevitable que toda experiencia con pretensión emancipatoria necesariamente vaya a degenerar, vaya a burocratizarse. No hay ningún argumento porque el único argumento sería el ser humano es así y repito, el ser humano no es de ninguna forma descontextualizadamente de la sociedad en la que vive, primera consideración y en una sociedad en transición también la propia conformación del ser humano de los seres humanos está en movimiento. La segunda cuestión tiene que ver con que nosotros, aunque lo he dicho muy de pasada como todo, pero partimos del método marxista ¿por qué? porque el método marxista nos provee el marco analítico nos permite entender qué es la burocracia y por qué esto. Bueno, en primer lugar nosotros se puede resumir con dos textos. Estoy hoy muy recomendador de bibliografía, hay uno que muy emblemático, el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de Marx de 1859 donde explica el lugar que ocupa la base material muy simplificadamente el ser determinada conciencia conjuntamente con otro texto que es una joya, es una carilla estrictamente de Engels la carta blog donde él explica que ha podido ser malinterpretado lo que Marx y Eng él mismo decían cuando discutían con filósofos idealistas y por lo menos tenían que enfatizar el apartado material sin que esto lo que coloquialmente solemos llamar economía sin que esto determine salvo en última instancia bueno ¿esto qué explica? explica Víctor explica a compañeros y compañeras que puedan escuchar implica lo siguiente implica que la base material importa es que lo que importaba Alemania no solo era la oxigenación desde el punto de vista de la experiencia como muy bien ha señalado usted Víctor sino también el hecho de que en Alemania había una base material ligada a la industrialización que permitía proveer condiciones para la mejora inmediata de las condiciones de vida de la población del conjunto de la población cosa que en Rusia estaba mucho más limitada por su atraso todavía en el año 30 en Rusia el 70% de los salados eran de madera ¿no? entonces esto no importa ¿por qué? porque sobre la base material de las limitaciones del proceso revolucionario en un país en una economía tan atrasada el hecho es que se constituyen y esto es muy importante intereses distintos a nosotros en el análisis social nos importa todo y nos importan los nombres los términos los conceptos las categorías teóricas por eso aunque en la Unión Soviética no existían clases si existían grupos sociales en particular una casta una capa burocrática que tenía intereses propios los intereses que se satisfacían con la forma de privilegios por el lugar que ocupaban en la gestión de las cuestiones del Estado en particular en la distribución si queremos decirlo así pero ojo no eran propietarios por eso la discusión acerca del carácter del Estado que seguía siendo un Estado obrero por más que degenerado porque no se había restablecido la propiedad privada lo que sí ocurre plenamente a partir de diciembre del año 91 y es muy interesante lo que señala Víctor usted con mucha precisión porque es el 53 Berlín el 56 Hungría el 68 Secoslovaquia y Polonia el 81 Polonia etcétera levantamientos que frente a lo que se dice no tienen reivindicaciones de restablecimiento del capitalismo sino que tienen como reivindicaciones las que son propias de la clase trabajadora a saber elementos materiales condiciones materiales condiciones económicas y derechos democráticos libertades democráticas ahí se hace una trampa digamos de todo eso pero para abreviar porque soy muy bastante prolijo por no decir pesado la cuestión del socialismo en un solo país etcétera en 1848 1848 Marx y Engels o Marx sobre la base de un borrador de Engels cuando redactan el programa del partido recién constituido la Liga de los Comunistas en 1847 que reemplaza Javier nos escuchas Javier ha tenido un inconveniente son iguales los comunistas que decía proletarios del mundo uníos lo que plantea Javier Javier me escuchas vas a tener un contenido mundial aunque presente formas nacionales esa diferencia es muy importante contenido mundial formas nacionales las reivindicaciones de todo vengo de estar en Chile en septiembre en Chile como en Perú como en España en cualquier sitio hay una reivindicación elemental de la clase trabajadora sentida de manera directa que es el salario diferido la pensión de jubilación no tener que trabajar hasta el último día de la vida para poder seguir viviendo pagando un alojamiento pagando la comida el transporte el vestido etcétera etcétera el concepto define el hecho de que la sociedad provee seguridad con la forma de subsidio salario lo que sea salario salario diferido salario indirecto etcétera etcétera en España sin embargo la misma aspiración de la clase trabajadora chilena toma una forma distinta la preservación del sistema de seguridad social digno de este nombre más allá de sus debilidades es objeto de ataques no sé si me explico y esto es importante ¿por qué? porque al final ni calco ni copia sino creación heroica porque al final al final de lo que se trata nosotros publicamos un libro no lo tengo aquí delante pero se encuentra fácilmente un libro colectivo que se titula o inventamos o erramos es una fórmula de Simón Rodríguez el que fuera maestro educador de Simón Bolívar y lo que plantea es algo que tiene una conexión directa con la frase que recién dije de María Tegui ¿en qué sentido? en el sentido de establecer que nosotros no porque el subtítulo del libro o inventamos o erramos del que soy coordinador con dos compañeros más y dos compañeras más Brasil Cataluña México y Argentina la clave el subtítulo es enseñanzas aprendizajes de algunas experiencias de lucha contra la solución capitalista y no menospreciamos el legado de la historia el aprendizaje las enseñanzas lo que constituye nuestra sesión de hoy pero no las planteamos como receta al punto de ese título ojalá estimulantemente provocativo de que hoy inventamos o si no vamos a errar en la pretensión de trasladar mecánicamente experiencias de otros países a los nuestros en cada momento y hay una cosa muy muy interesante Víctor a mí me parece fascinante y es la capacidad creativa de la clase trabajadora en ese libro se estudian experiencias como la de los cordones industriales en Chile como la de las fábricas recuperadas en Argentina como la de la revolución española en respuesta al golpe de Estado en Chile los cordones industriales son la base de un proceso por lo menos embrionariamente yo creo que más revolucionario y es fascinante por ejemplo como la sinestralidad laboral casi desaparece como la productividad aumenta como se revela de una forma nítida que nosotros podemos vivir sin ellos pero ellos no pueden vivir sin nosotros me parece que es particularmente interesante frente a esa idea tramposa de que muchas veces pasa ¿no? es que no tenemos proyectos ¿cómo que no tenemos proyectos? tenemos el proyecto de reivindicar perdón de defender de pelear por las reivindicaciones hasta el final camino en el marco del cual ni que decir tendremos que arrollar con todas las instituciones que establecen un marco de dominación de opresión sobre la mayoría porque al final lo que nos damos como objetivo más que legítimamente más que moralmente es la emancipación de la humanidad de toda forma de opresión gracias Javier ha sido ¿me escuchas? ¿me escuchas? muchas gracias Javier tal vez tus palabras finales el tiempo es muy muy tirano de verdad estamos con todos los invitados tratando de abrir más adelante el próximo año tal vez un espacio de mayor discusión de mayor interpelación en la cual podamos debatir conversar contigo transmitir algunas ideas incluso de ir analizando un poco de lo que vienes suscitando en la realidad ¿no? el interés de nuestro espacio es abrir esto ¿no? un debate ir conociendo y nuevas nuevas elaboraciones reconociendo algunas actividades intelectuales que ustedes vienen personas como tú vienen realizando a nivel mundial ¿no? Javier tal vez tus últimas palabras algunas recomendaciones y último desde ya invitarte para una próxima sesión es interesante lo que has hablado tu texto sobre Chile muchas veces se idioniza o sea se crea un mito sobre lo que sucedió en Chile y no se ve el fondo de qué en verdad ha movido o qué es lo que sucedió y creo que tu crítica ha sido muy el elemento principal lo ha marcado al final ¿no? se demostró que ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros más bien si podemos vivir sin ellos creo que eso marca mucho de lo que proponemos en el fondo nosotros creo que los que nos consideramos marxistas no proponemos ser unas sanguijuelas o vivir de un estado burgués no proponemos poner al servicio de toda la clase trabajadora y de los campesinos las fuerzas productivas para llevar adelante un desarrollo y eso implica la constitución de un nuevo poder eso implica lo que tú has explicado muy claramente que sucedió en la Unión Soviética te digo que te invito a una próxima tal vez tocar coordinar nos parece interesante también este texto que has hablado de capitalismo e imperialismo que has desarrollado y que creo que es parte de las clases que brindas en la Universidad Complutense de Madrid y ya desde ya la invitación está extendida Javier espero que pronto podamos contar con otra charla pequeña yo sé que ha sido muy opresor el día de hoy el tiempo tu palabra final Javier tres cuestiones primera la dominación capitalista va a recurrir a todo con el mayor grado de salvajismo que sea necesario la experiencia chilena por ejemplo y no solo ustedes tienen la suya nosotros tenemos la nuestra lamentablemente aunque al final compartimos primera consideración segunda consideración a mí me gusta comparar a la clase trabajadora con una suerte de organismo vivo que como tal tiene instinto de supervivencia y por eso a pesar de derrotas a pesar de traiciones a pesar de represión aquí opera lo de Galileo por si mueve y sin embargo se mueve y en tercer lugar que solo con la organización de la clase trabajadora de quienes vivimos en nuestro trabajo por oposición a quienes viven de nuestro trabajo la organización independiente de todo compromiso con las instituciones del sistema de opresión que provoca nuestros padecimientos es que podemos verdaderamente abrir una salida yo no tengo ningún problema en que me presentéis como el hecho objetivo de que mi medio de vida es ser profesor universitario pero me define mucho más mi condición de trabajador consciente y de militante porque sé que solo a partir de la organización de la intervención en la lucha de clases el motor de la historia es que se puede abrir la salida que verdaderamente corresponda con este nombre de salida muchísimas gracias y encantado a su disposición muchas gracias Javier ha sido un gusto el día de hoy hemos contado con Javier Arrizávalo él nos ha dado un poco la situación que se ha venido su texto enseñanza de la revolución rusa muchas gracias a todos los que nos están viendo y los esperamos para el siguiente programa ¡Gracias! Gracias por ver el video